No hay vuelta que llueva si estoy cerca de ti En que vaya donde la luna el sol nos vuelva Porque los sueños se han visto por construir Te enseñaré a dar entre un millón de estrellas Porque los compañeros No hay vuelta que llueva si estoy cerca de ti Música Música Ave María, ¿cuánto serás mía? Si me quisieras, todo te daría Música Soy creciente de la vida, soy yo a mi Tres apagadas de la vida Soy un mar de calo para ti Tres reyes de la vida Música 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 Música